Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, chorichica mía, no seas tan desamorada Mira, que te mando un beso cada que me da la gana Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes Parece que canta el miranchurito en el localito Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes Parece que canta el miranchurito en el localito Parece que llora, parece que ríes Parece que canta el miranchurito en el localito Parece que llora, parece que ríes Parece que canta el miranchurito en el localito Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes Parece que canta el miranchurito en el localito Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes Parece que canta el miranchurito en el localito Parece que llora, parece que ríes Parece que canta el miranchurito en el localito Parece que canta el miranchurito en el localito Parece que canta el miranchurito en el localito Música Ciencia Estazenia Música 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 Gracias por ver el video.